Manejando por la autopista interestatal En el final llegamos a Jacksonville, Florida Donde la defensa local interceptó en dos oportunidades al mariscal de campo Tom Brady ¡Ey! Pero no pudo impedir La derrota de los Aguares, 23 por 16 Frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra En el encuentro, Brady pese a tener dos intersecciones Se las arregló para completar 24 de 41 intentos Con 267 yardas y 2 touchdowns Mientras que su compañero de equipo, Esteban Ridley Se fue con 18 acarreos y 84 yardas Wes Welker tuvo 10 resecciones 88 yardas y una anotación Por el conjunto de Jacksonville El mariscal de campo, Chad Hain Tuvo 29 de 51 intentos Con 348 yardas Un touchdown y 3 intersecciones Con la victoria, el conjunto de los Patriotas Ahora tiene marca de 11 aciertos y 4 fracasos Y 6 y 2 como visitante Mientras que los Aguares presentan marca de 2 y 13 Y 1 y 7 jugando de local El conjunto de Nueva Inglaterra Despide la temporada regular Con un partido en casa A las 4 y 25 de la tarde En Gillette Stadium Frente a los Dolphin de Miami En la semana 17 de acción Del fútbol de la NFL ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!